conoce si es go fast uno de los sitios de apuestas más seguros puedes apostar ítems de otados y counter strike tiene los mejores métodos de pago bonus por depósitos y retiros instantáneos ve y apuesta en si es go fast el link estará en la descripción del vídeo hola chicos cómo están bienvenidos al primer vídeo del 2019 para el canal en esta ocasión les traigo una guía porque muchas veces me preguntan qué counter pique es mejor que otro cómo anular a tal héroe de qué forma puedo aprender a drafteo o a piquear correctamente en mi ranked y básicamente por todas estas dudas es que el día de hoy les he traído este vídeo en el cual pues vamos a ver la manera de cómo contrarrestar a la gran mayoría de héroes y también para los que no tengan ni idea de cómo contrarpequear y están comenzando su criterio desde cero pues les voy a dejar una página también que es muy buena con la cual pues yo también comencé a mejorar mi criterio y pues llegué a un nivel decente de saber cómo contrarpequear a mis oponentes lo primero que debemos saber es qué es un counter pick un counter pick en lo que respecta a mi opinión es es cuando tú contrarrestas a algo que ha hecho un contrincante en el caso del dota cuando una persona piquea algo tú puedes tratar de contrarrestarlo o sea hacer de que lo que él ha piqueado tenga el menor impacto posible pues esto va variando porque no te sirve de nada por ejemplo intentar contrarpequear a algún support la prioridad de counter pick casi siempre es o al mid o al hard carry e incluso también al off laner en el caso de los supports pues no se ve para nada necesario por eso es que justamente se ve en el competitivo que muchas veces piquean primer pick por ejemplo en el meta actual dazzle entonces eso causa una duda porque actualmente en el meta están jugando dazzle de mid o de support entonces en el competitivo se ve esto muy frecuentemente porque le causas duda al enemigo y no va a saber si es que se das el va a ir carry si va a necesitar contrarrestarlo porque va a ir mid o si por el contrario va a ir support y pues no necesita contrarrestar y básicamente pues ser más flexible con sus picks entonces este es muy importante más que nada en el competitivo pero esto no es el competitivo lo que nos importa a nosotros es el solo ranked para llegar a subir nuestra medalla que el primer pick siempre debe tener cierta flexibilidad puede ir o de un rol o de otro pero bueno no nos enrollemos más con el competitivo que es un mundo totalmente diferente basado en el solo ranked pues hay distintas maneras de cómo contrarrestar no existen tres maneras de contrarrestar héroes y estrategias de juego al equipo enemigo la primera es un counter pick directo ejemplos pues podría ser un winter wyvern con el mepo el ejemplo típico que obviamente un mepo que cuando intenta iniciar algún objetivo pues el winter cae de las sombras y es que tiene daga o aether o algo para iniciar o contra iniciar mejor dicho al mepo pues estaría perfecto porque como saben un multi del winter wyvern basta es más que suficiente para soplarse el mepo también sería bueno un earth shaker contra el mepo esto también varía no según las circunstancias no porque el mepo de todas formas podría llegar a ganar no o sea simplemente lo que debería hacer es separar a sus mepos no juntarlos si es que hay un winter o un earth en el equipo enemigo y pues en ningún momento va a morir simplemente que los tienen que jugar separados constantemente o en todo caso darle focus a estos que son picks que lo van a complicar más de la cuenta pero todo varía no o sea en todo caso de por sí por el hecho de haber piqueado earth shaker o winter wyvern ya están causando de que el mepo no tenga un impacto más grande por juntar sus mepos o sea no va a poder juntarlos entonces de por sí aunque no lo llegue a matar directamente porque el mepo sea súper súper pro que nunca junta sus mepos pues de todas formas causa ese efecto no de que no explote el máximo potencial del mepo porque no va a poder juntarlos y va a tener que jugarlos otro típico caso de counter picks vendría a ser un axe para una phantom assassin la phantom assassin todos sabemos de que es un héroe que tiene mucho daño de right click y el axe por el contrario pues le conviene enfrentarse a estos tipos de héroes porque el axe tiene mucha vida tiene la blade mail puede forzarlos a que le ataquen entonces el axe es un muy buen pick para esta clase de héroes ese es otro counter pick que es prácticamente directo un último caso de counter pick directo podría ser el storm spirit contra el tinker que todos sabemos que en la fase de línea el tinker tiende a ganarle al storm pero una vez que se comienzan a armar peleas pues el storm siempre va a ir directo hacia el tinker directo y lo va a molestar mucho así no llega a matar porque a lo mejor el tinker lo abusó en línea y le faltan ítems al storm de todas formas con el hecho de agarrarlo amarrarlo y dejárselo ahí para sus soldados ya es suficiente como para que el tinker pues pierda mucho su impacto otro típico counter pick directo es el espectro contra tinker también es muy jodido porque ustedes saben que con el ultimate de la espectro pues puede ir directamente es el tinker matarlo si el tinker le usa láser o algo para escapar pues la blade mail activa el radius cancela la daga del tinker también si es que tiene avisa él puede matarlo al tinker también revela su posición entonces todos estos aspectos son parte de lo que son contra picks directos espero que haya quedado claro de hecho en este tema que es con tres directos y también como que viendo los cuatro tres o cinco picks del equipo enemigo viendo cuál es el mejor pick que tú puedes sacar tanto de support como de carry omit o off les estoy dejando esta página en la descripción del vídeo en la cual pues que como ven al poner en la parte superior los héroes que tiene el equipo enemigo pues te sale una cierta recomendación de héroes tanto de cores como de support que es como que un pool que va desde lo mejor que puedes piquear hasta lo peor lo que está recontra contra dado ya te escoge si quieres piquear un héroe que se encuentra en la mitad o simplemente te vas como todo un pillín por lo mejores pick viables para esos picks y pues si lo sabes jugar el héroe va a tener un gran impacto y efectivamente vas a tener mucha ventaja contra el enemigo no la segunda manera de contrarrestar héroes vendría a ser con ítems por ejemplo te enfrentas a un troll cuál es la mejor manera de enfrentarte un troll pues yo creo que sacando a la barda que un equipo haya dos o tres a la barda se hace de control pues en general en el dota no puede hacer casi nada pero una vez que su bkb deje de durar 10 segundos y comienza a durar cinco segundos una vez en esos cinco segundos a la barda a la barda a la barda y el troll pues no va a tener tanto impacto en la partida otro ítem que también podría contrarrestar a un troll puede ser la hoja étera que pues vuelves a tener un aliado si es que le está dando focus el troll o si te da focus a ti tú también te puedes hacer étero pero también la hoja étera la pueden contrarrestar con un nulificador entonces viene todo un juego de qué cosa contrarresta qué y quién puede sacar ese ítem más rápido que el otro entonces si tú lo sacas más rápido pues vas a tener ventaja y debes aprovechar esa ventaja o acabar la partida o sacar aún más ventaja y puedes hacer un efecto bola de nieve no otro caso de contrarrestar héroes con ítems ya le expliqué también uno en vídeos pasados vendría a ser el axe por ejemplo un axe salta y agarra todos sus cores que casualmente son todos right clicks y justo tiene blight mill también el axe pero tú eres support está bien posicionado y el axe todavía no tiene bkb pues un eul scepter lo euleas y pues se acaba la duración del grito y luego otros lados van a poder alejarse no pegarle y puedes posicionarse y volver a tomar orden para la pelea no la tercera forma de contrarrestar héroes por llamarlo así pues viene a ser con el estilo de juego por ejemplo si un equipo tiene full team fights por llamarlo así que necesitan sí o sí armar pelea 5 vs 5 para que ellos ganen y luego recién presionar la forma en la que debe jugar el otro equipo es a no buscar pelea 5 vs 5 a buscar más bien lo que es el split push o dividir al equipo enemigo que dos vayan por una parte tres por otra parte y de esa forma pues los divides y divididos son más débiles y de esa forma pues llegan a ganar más la partida no un claro ejemplo de esto es cuando juegas un anti-mage habitualmente juegas a lo que es el split push entonces en el anti-mage hay dos situaciones claras para mí en las cuales se debe piquear o una en la que necesitas un split pusher neto o dos en la que hay eres mana dependientes en el equipo enemigo muchos héroes de daño mágico y que dependen mucho de maná esas dos situaciones son pero en este caso nos vamos orientado a lo que es el split push por ejemplo el equipo enemigo tiene invoker enigma silencer leech solo con esos cuatro héroes ya te das cuenta de que ellos tienen una team fight bastante fuerte pero por separado son muy débiles los puedes agarrar uno por uno y no van a hacer nada entonces acá lo que debes hacer es el típico caso de split pusher el anti-mage crea espacio obliga a que uno o dos enemigos te peen y en el momento en que te pean pues el resto del equipo debería estar cancelando tps o tratando de agarrar alguna que otra víctima de los que tratan seguramente de irse porque se dan cuenta de que deben baquear por el split push pues entonces ahí ya deben comenzar a pelear 3 vs 4 3 vs 5 o 4 vs 5 si es que solamente uno fue a defender esos son los momentos en los que tienes que estar muy atento en el minimapa y muy atento en lo que está pasando en tu partida para que puedas pues llegar a hacerte con la victoria de este estilo de juego no y ahora ustedes se preguntarán entonces peleas en equipo es una completa basura de estrategia pues no así como el split push es bueno contra las peleas en equipo las peleas en equipo también son buenas contra los picks que son como que tienen un impacto global como tinker natural propet también podría ser un espectro cosas que tienen una gran movilidad una gran facilidad de conseguir kills a través del mapa entonces para ellos es difícil conseguir kills si es que el equipo enemigo para de 5 entonces por eso el draft de peleas en equipo pues tiene fortaleza contra esos tipos de picks que les acabo de explicar y por otro lado esos tipos de picks que tienen facilidad de movimiento en el mapa y que pueden de una vez todos moverse y atrapar un objetivo muy fácilmente pues tienen ventaja contra el split push porque el split push habitualmente anda solo entonces ellos se movilizan súper rápido le inicia un natural propet, llega el tinker, llega el espectro, llega otro plan y todos juntos pues lo pueden matar muy fácilmente a un split push así que básicamente chicos esas son las tres formas con las cuales ustedes pueden contrarrestar cualquier tipo de héroe y estrategias de juegos solo es cuestión de que ustedes se forjen un criterio propio, un criterio bastante fuerte con el cual pues esto lo saquen por intuición y poco a poco en sus partidas van a ir notándolo por ustedes solos ¿no? pero en principio les recomiendo la página esta que voy a dejar en la descripción para que ustedes pues si no tienen ni idea de como contrapiquear pues ahí puedan mejorar así que eso es todo chicos, si les ha gustado el video no olviden apoyarlo como siempre compartir los videos ayuda un montón a crecer el canal y no olviden seguirme en mi página en Facebook que estamos escasos de seguidores y mi canal de Twitch en el cual hago directos casi a diario conmigo será hasta un próximo video, chao ¡Suscríbete al canal!